¡Suscríbete al canal! Todo regatista profesional. La flota está compuesta únicamente de Volvo Ocean 65, un barco diseñado para aguantar las condiciones más duras porque la competencia es más reanida que nunca. Esto lleva a las tripulaciones al límite. Constantemente los tripulantes experimentan duros golpes. Y momentos álfilos. A medida que los equipos se acercan a Suecia, aumenta la intensidad. Esta es la historia. La flota se encuentra en la Haya para una corta parada técnica de la etapa 9 en la Volvo Ocean Race. Los aficionados se han volcado para apoyar a las 7 tripulaciones y en particular a sus héroes de Team Brunel. Solo quedan 480 millas hasta la llegada en Suecia. Y es la hora de la verdad para todos los patrones. Hemos tenido la suerte de ser el primer barco en llegar a la Haya, lo cual es emocionante. Pero al mismo tiempo no significa demasiado porque solo hemos cubierto la mitad de la etapa y tenemos que volver a empezar. Parece que hay un poco de ruido de fondo, así que probablemente tendría que saltar el escenario y hacer la conferencia de prensa. La Haya está cerca, sabemos que la reata acabará y también los proyectos. Pero incluso con eso ahí, hay días muy importantes y tenemos que navegar y seguir concentrados en dar lo mejor de nosotros. Bueno, estamos muy cansadas, pero también algo tristes de que se acabe. Porque parece que justo ahora comenzamos a navegar el barco al mismo nivel que los demás. No todo el tiempo, pero más que antes. Así que es frustrante que no haya más etapas para demostrarlo. Creo que es muy simple, tenemos que navegar lo mejor que podamos y esperar a que Brunel cometa un error o que Abu Dhabi nos ayude tras haber estado luchando con ellos mucho tiempo. Quizás ahora nos pueda ayudar. Máfre tiene que quedarse detrás de nosotros, pero adelante Bo, Abu Dhabi, SEA. Bueno, se pueden adelantar. Bueno, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. John Walker sabe que su equipo Abu Dhabi ya ha ganado las reatas, siempre y cuando no sufra alguna penalización en la última etapa. No soy supersticioso, pero la única superstición que he tenido durante esta reata es no mirar nunca al trofeo. Siempre lo vi ahí, que estaba en cada etapa y siempre miras a otro lado cuando pasas al lado. Así que finalmente podremos mirarlo y será un momento especial, pero ahora mismo tenemos que llegar a Gotemburgo primero y será el final de un largo camino. Bueno, va a ser especial porque la salida es totalmente diferente a lo normal, así que desde luego que vamos a intentar hacer cosas nuevas, pero tendremos que empezar al 100% en cuanto cruzamos la línea de salida y luego veremos. Para llegar primeros a la parada técnica, el Bimédica comienza en primer lugar, una hora y 46 minutos por delante del segundo. Cuando nos fuimos de la orilla dijimos que este era el comienzo del final y al salir de aquí es el final del final. Es la última parte de la etapa y la última oportunidad de conseguir puntos oceánicos, puntos para la general y tenemos que mantener la posición en la que estamos ahora. Don Juan, Maffrey y Brunel continúan navegando en pelotón, todos intentando conseguir la segunda o tercera posición del podio final. Es la última salida, es un poco triste de alguna manera, pero hace un día fantástico, el sol brilla, no hace mucho viento, así que no se van a escapar tan rápido. Desgraciadamente creo que nosotros tendremos todavía menos viento, pero es genial ver a tanta gente aquí, ojalá podamos alcanzarlos y parece que podemos tener alguna oportunidad. Al dejar la Haya, Maffrey se va a la derecha y luego vira de vuelta, lo que hace que Brunel se le adelante. Complejo Náutico Sartú, un lugar para toda la familia. Creo que han cometido un error que inicialmente querían ir por la costa holandesa y luego Don Fon se ha ido más adentro, nosotros también, y entonces se asustaron y probablemente han cambiado de opinión. Y así los pudimos pasar, pero esto no ha terminado aún porque Maffrey solo está a una milla y media de nosotros. Don Fon lidera el grupo conforme se acercan a las zonas de exclusión. Tenemos que decidir si vamos hacia la izquierda o a la derecha de la zona de exclusión. Es una decisión importante porque puede cambiar mucho la ruta. ¿Será una ciudad estresante? Sí, seguro. Los esquemas de separación de tráfico, TSA, han sido excluidos de la navegación y la flota intenta encontrar su camino a través del laberinto. Albi Médica se mantiene en cabeza, Don Fon, Brunel y Maffrey se cubren y Abu Dhabi le sigue en quinta posición. Bueno, estamos al norte del esquema de tráfico, un campo de minas y es emocionante porque significa que no nos podemos relajar. Personalmente creo que cualquier cosa puede pasar. Todo se parará al norte de Dinamarca y si es el caso, entonces diría que esta regla está muy abierta y es un poco lo que esperábamos previamente. Todavía en cabeza, Albi Médica no pierde vista a sus rivales. Hay que tener presente que tenemos tres barcos detrás y muy cerca y tenemos que quedarnos entre ellos y la baliza básicamente o entre ellos y el viento que va a llegar. Por suerte creo que vienen del mismo punto. No sé, será complicado. Bueno, pollo, panceta, pasta, no está mal. Uno de mis favoritos, me estoy acostumbrando. Mejor tarde que nunca. No terminé, lo que es sorprendente. Es mejor que lo que yo cocino. Capaz que tendría que comer algo más. Creo que lo estamos disfrutando tanto como podemos, como grupo. Hemos cubierto un largo camino, hemos navegado alrededor del mundo y seguimos siendo amigos, lo cual lo dice todo. Ahora simplemente estamos disfrutando y que pase lo que sea. Tenemos un poco de ventaja, salimos adelante y claro, tenemos esperanzas con esta etapa. Estamos un poco nerviosos a falta de 10 millas para llegar y hay un barco ahí en el horizonte. Bueno, veremos cómo vamos. Más atrás, Vestas, S&A y están inmersos en su dolo particular. Bueno, acabo de ver a Vestas en el AIS. Creo que hemos perdido un poco y ahora tenemos que ganar terreno. Pero en estas próximas 200 millas va a ser una carrera de velocidad y luego aparecerán oportunidades más tarde. así que hay que ser pacientes. Va a ser muy raro entrar en Gotemburgo y saber que es el final del camino. Solo una in por más y estas próximas 24 horas podrían ser la última vez que navegamos juntas como grupo. Y eso es un poco raro también. Todavía están detrás de nosotros, están cada vez más cerca. Es difícil mantenerlos detrás. Estamos luchando, tenemos a nuestro mejor hombre trabajando en ello ahora. Robert Salthouse es nuestro AIS. Si él no puede ganar, nadie puede ganar. Así que veremos qué pasa. Conforme Team Bestas Win se acerca el final de este maratón de nueve meses, Alts Dinner, la cantina de a bordo, piensa en cerrar. Bueno, será la despedida de la cantina. Ha estado fuera de funcionamiento durante una temporada, pero hemos decidido cerrarla mañana por falta de clientes. Vamos a poner a la venta todo esto de ofertas, solo hay siete de estos en el mundo. Costará 7.500 euros. Interesados, escribir a chrisnicolson arroba hotmail.com Estará contento de recibir vuestros mails, seguramente, enviarlos todos. Y esto es todo desde Alts Dinner. Tendrán que volver en 2017 y ver si esta está vivite coleando. Al norte de Dinamarca, Don van Brunel y Maffrey continúan su pelea por los dos últimos puestos del podio. Estas son las cien últimas millas de la Volvo Ocean Race y queda mucho por decir. Por un lado, estoy contento de poder descansar porque físicamente ha sido duro para el cuerpo, pero por otro lado es una gran regata, es lo máximo en el mundo de la vela y me gusta mucho así que la voy a echar de menos. Eso también es seguro. Es un poco triste volver a casa. He pasado con estos chicos este barco casi dos años viviendo codo a codo y es como una segunda familia. Y de un día para el otro se acaba todo y todo el mundo se va por su camino. Bueno, esa es la parte rara. La batalla comenzará esta noche. Tenemos a Don Phan aquí y Maffre acá. Si acabamos como estamos ahora seremos segundos. Si dejamos que Maffre se ponga adelante seremos segundos empatados en puntos y tendremos que esperar a la import. Si dejamos pasar a Abu Dhabi que va detrás de nosotros entonces adiós al segundo puesto para nosotros. Gracias por ver el segundo puesto. Nos estamos acercados a Dinamarca ahora estamos en Dinamarca así que podemos ver a cuatro barcos más. Esta noche seguramente va a ser muy emocionante. Sé que esta voz está muy orgulloso de sí mismos y se merece en esto más que nada. ¡Gracias! El próximo bloque del final de la Volvo Ozan Rey llegada a Ostenburgo sacaba señores la vuelta al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!